¿Saben quién llegó? Cevita y su familia Yo soy Cevita, cuando voy a la bailanda Cambiador sin parar Yo soy Cevita, cuando voy a la cervecita Y hay que ver bailar ¡Yo soy Cevita, cuando voy a bailar! ¡Yo soy Cevita, cuando voy a la cinturita! Y que son las bombitas Quiero ver las parejitas Como se quieren besar Quiero para este lado Otro parecido sardo Vamos chicas y muchachos Quiero volver a contengar ¡Sí, sí! ¡Cufia! Yo soy cebita Cuando me gusta la chica La pide de enamorar Yo soy cebita Seguro el artista De la onda tropical Amor, las cinturitas Si quites en las palmitas Quiero ver las parejitas Como se quieren besar Un tiro para este lado Otro para este costado Vamos chicas y muchachos Quiero ver las parejitas Vamos a la cinturita Quiero ver las parejitas Y que se ven las palmitas Quiero ver las parejitas Como se quieren besar Un tiro para este lado Otro para este costado Vamos chicas y muchachos Quiero ver las parejitas Como se quieren besar Un tiro para este lado Otro para este costado Gracias.